Hola Planetarios, el cantante Romeo Santos donará 100 mil dólares para ayudar a los damnificados en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona que dejó pérdidas millonarias en la Isla del Encanto. El Rey de la Bachata, como se le conoce, hizo el anuncio durante su sesión de preguntas y respuestas de Superstar en la Billboard Latin Music Week de 2022, después de enterarse de que Billboard se había asociado con la Cruz Roja para recaudar fondos para Puerto Rico. La vicepresidenta de Billboard le preguntó inicialmente a Santos si era cierto que se había comprometido a donar 20 mil dólares. Puerto Rico ha dado mucho más de 20 mil dólares, dijo Santos, vamos a dar un paso adelante, vamos a dar 100 mil dólares. Santos, que nació en Nueva York de padres dominicanos, se entoró de los esfuerzos de donación mientras esperaba subir al escenario para su sesión de preguntas y respuestas el martes por la tarde. Antes de subir al escenario, informó a su equipo de que estaba dispuesto a dar 20 mil dólares, luego en cuestión de minutos cambió de opinión y dijo que aumentaría a 100 mil dólares. El huracán Fiona atravesó Puerto Rico la semana pasada, dejando a millones de personas sin electricidad ni agua potable. Hasta el 26 de septiembre, más de 700 mil personas en Puerto Rico, casi una cuarta parte de la población de la isla, todavía no tenían electricidad, según informaron los canales de noticias.